¿Por qué en diablos me ha tomado? Oiga usted señor ¿A qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia a mi buena fe Y cree poder pisarme a su parecer Y así vuelve a equivocarse de nuevo usted Libaro soy, ya que en tu fe desierto Para sumarle la salsa de Borinquen Libaro soy, ya que en tu fe desierto Para sumarle la salsa de Borinquen Oye, este es el cantante de mi Borinquen Y vuelvo con mi cantar Libaro soy, y ahora si hay doble mi orgullo Pues en favor del mundo Libaro soy, te traigo mil eloday Libaro soy, pues ya está bueno compay Libaro soy, de estar cantando a otros pueblos Libaro soy, ¿por qué no darle lo nuestro? Libaro soy, para que también aprendan Libaro soy, como Borinquen Libaro soy, con sabor y sentimiento Libaro soy, como Borinquen Libaro soy, con sabor y sentimiento Libaro soy, algo tendré que aclarar Libaro soy, acerca de estos pensamientos Libaro soy, pues han comenzado unos tiempos Libaro soy, que yo vengo a protestar Libaro soy, mi canción es un altar Libaro soy, no es el grito de un rebelde Libaro soy, libérame Dios de esa suerte Libaro soy, si es herir a un borincano Libaro soy, toma aquí tienes mis manos Libaro soy, no permitas que lo intente Bendito, mi Dios caramba Libaro soy, no permitas que lo intente Libaro soy Libaro soy, no permitas que lo intente Libaro soy Libaro soy, como No me iré sin saludar A mis rivales cantores Pues yo les traigo esas flores Es muy sincera amistad Y no vayan a pensar Viva lo soy Que yo soy un parero Viva lo soy Tan solo decirles quiero Viva lo soy Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Viva lo soy Porque puedo ser primero Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy